En cualquier instante va a comenzar la fecha 13 del campeonato en el Mario Vecino. Se arrueda la pelotita, ya están jugando. San Jacinto y Peñarol. Avanza Fructos, linda pelota, puede estar el primero, tiene Espino. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Jacinto! Apareció el goleador, el matador rojo Esteban Espino, lo dejaron solo. Tomó contacto dentro del área y no perdonó, lo ajustició a Dalto. Y en el amanecer del partido abre la cuenta el rojo. Esteban Espino, su capitán y goleador. San Jacinto, uno, Peñarol, cero. Esteban Espino, el gol. Uno más en la cuenta del goleador, sigue sumando. En el comienzo mismo de la tarde, donde muchos se estaban acomodando. Bueno, el que ya estaba preparado para definir fue Espino. Ganó el rojo en dos minutos, uno a cero. Y el lateral en las manos de Gamarra. Ya se le va rimando Delgado. Anticipa Fonseca, Benítez. Fonseca, la suelta para Mezonia, está habilitado. Puede estar el empate, tiró, golazo, 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 de Peñarol el golazo de Mezonia. Gran pelota le pusieron, lo dejaron solo al dos, que no dudó, adelantado Espino y le rompió el arco. Mezonia pone el empate, uno a uno, en ocho del primer tiempo. Llegó, tarde de goles en el Mario Vecino. Ahora llegó el del Carbonero, el goleador Mezonia. La definición espectacular del número dos es Gamarra. Lo marca Fonseca, pasa Gamarra, ahí va el veloz, número 17. El habilidoso Gamarra toca bien con Martínez. Se lo llevó a todos para un lado, sigue Martínez, rebotó en Muniz. Avanza Martínez, se metió dentro del área chica, sigue Martínez, Espino, gol. Gol. Gol de San Jacinto, Espino. Gol de San Jacinto, Esteban Espino siguió Gamarra, parecía que se caía. Siguió hasta abajo del arco prácticamente y definió el matador. El número 10, le rompió la mano a Dalto. Gana el rojo, 2 a 1. ¿Quién si no? Su número 10, Esteban Espino. Está 2 a 1 arriba el local. La pasividad en el fondo de Peñarol siguió Gamarra toda la jugada del 17 y la culminó, como él sabe, Espino, para darle el 2 a 1 al rojo que está ganando. Me soña, va hasta el fondo de Acosta, acelera el número 9, quiere ponerlo dentro del área. Penal, penal para Peñarol, lo tocó el hombre de San Jacinto. No dudó Martínez que marcó el punto penal. Quiere empatarlo Peñarol, la jugada de Acosta. Lo tocó, se lo llevó por delante Rodríguez y el árbitro cerca de la jugada, lo tocó. Quiere empatarlo Peñarol, va a Acosta. Gol, gol de Peñarol, de Acosta. Pelota esquinada, brava, no llegaba Espino que se tiró bien. Empata Peñarol en 17, da Acosta al 9, está 2 a 2 el partido. Está precioso, está lindo. En el Mario vecino hay goles, hay emoción. De surda Fonseca, de derecha Benítez, está el Pollo Oliveira también ahí en la conversación. Ordenan a sus compañeros Espino. Tiro Fonseca, gol de Peñarol Fonseca al palo del arquero y con la complicidad del buen arquero Espino. El zapato de la suerte, el zapato blanco de Fonseca que se lo cambió hace un rato. Le da el tercero y por ahora la victoria al carbonero. Fonseca lo grita con su gente. El saludo con Tina Glini y el zapato de la suerte. Mirá, lo señala. 3 a 2 gana Peñarol. El rojo. Pelota al área, penal, Pitó Martínez. Penal, Pitó Martínez. Penal y roja. Bueno, malas noticias para Peñarol. Expulsado Alonso. Va para patear Espino. Está de alto, que le señala a la izquierda. Viene Espino. Gol de San Jacinto. Otra vez, sí. Por tercera vez consecutiva, triplete. Se la lleva para la casa Esteban. El penal adentro. Se tiró de alto. Está 3 a 3 ahora Peñarol con 10. Y le quedan 10 al partido, mamita. Qué final vamos a tener. Ya hay goles. 3 del 10 de Esteban Espino. De penal. No perdonó. Cuando no hay más tiempo. Final del partido. Y de un partidazo, hay que decirlo. Realmente, por momentos bien jugado. Por otros no tanto. Pero con dinámica. La verdad, con mucha. Pero con mucha pasión. Se han jugado estos 90 y tantos minutos. Y la incertidumbre realmente ha sido quizás uno de los principales atractivos de la tarde.